¡Suscríbete al canal! 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 Si tuvieras que esconder plata en algún lugar de tu casa para que no te roben, ¿dónde lo esconderías? En mis casacas. Tengo como niños de casacas. ¿Ahí? Me gusta mucho la moda, entonces tengo bastantes cosas. Entonces siguen mis casacas. ¿En los bolsillos? En los bolsillos y caletas, ¿no? ¿Dónde estás viviendo, papito, más o menos, para mantener más o menos la dirección? Puta crema. Con el sitio de Callao. ¡Hala! ¿Por qué te vas a meter, Pesoya? ¿A dónde te vas a meter, Tapaso? No te vas a meter ahí a nadie, pero es loco. O sea que, por ejemplo, no eres a tener un chanchito. No, ahí no te vas. Aparte, ¿para qué está el banco, Carlos? ¿Para qué chucha está el banco? Lo que pasa es que hay dinero que uno tiene sin las moscas. Ajá. Y, pues, esa platita, esa uno la tiene, ¿no? ¿En tu casita? Un mon en la jata, un apuro, una vaina ahí, un préstamo, un cariñito, un regalo. O una cosita rápida. En la billetera también tengo mis dios y los fuertes. Entonces, siempre me gusta andar con plata. No sé, desde que empecé a tener dinero me ha gustado siempre tener plata en la billetera. Tener unos números simpáticos, ¿no? Por no decir la cantidad exacta. Pero para eso trabajas, pues no, y para eso trabajas toda la vida también. Igual hay que tener cuidado porque hay mucha delincuencia, mucha locura, pero ando enmaquinado por si acaso. ¿Has sido botarata tú? No, no. Yo siempre he sido perfil bajo, pero me gusta andar bien, vestir bien, comer bien y andar con mi dedo y irlo en mi bolsillo. O sea, no es lo mismo, loco. Está tranquilo. Que la gente te haya botado, esa no es culpa mía, loco. Porque si yo trabajé por eso, yo tengo el derecho, el derecho del mundo a tener mi plata, mi buena ropa y ya. ¡Esa es, señores! ¡Eso es! Me preocupa Jonathan Maicelo porque vamos en la segunda y tú estás, pero nada. Como la hueva. A mí se me arde un poco la boca. Este es un chiste, loco. Vamos con la tercera. ¡Ah, un chiste! Espérate nomás. Ahorita te vas a entender el chiste. A ver, mira, mira, voy a meterle con todo esa... Con todo le tienes que meter. Mira, tú esta vaina y niña. Ya le metemos, mira. Vamos, mete. Antes que pregunte. Hágale. ¿A quién no puedes ver ni en pintura? ¿A Mario Blancano o a la Pantera Cegarra? ¡Oh, de frente a la nuca saca! Esa es, esa es, cabrón. No me voy a preguntar esa media caña. No. ¿Cuál? En verdad, a los dos lo puedo ver. A mí me diga el chompe, cabrón. ¿Qué te puedo decir, loco? ¿Tú crees que yo voy a vivir mi vida para estar entiéndole rencor o odio a la gente? Yo no vivo así, papá. No. Si a mí me da bien, claro, es porque yo soy bastante olvidadizo con los problemas. El problema lo tienes tú conmigo, no yo contigo. Así es la verdad. Si tú me tienes que ver con que es tu problema, mamá. ¡Exacto! Porque yo tengo mi moneda, mi hilo, yo soy feliz. O sea, yo te voy a decir una cosa. Yo soy feliz, cabrón. Así como tú me ves, todo bandido, todo maleante, como quieran llamarme a la gente por ahí. Pero yo estoy más elegante que la puta madre. Tengo bien, como bien, visto bien. Tengo mi moneda. ¿Qué más puedo pedir, loco? Es que esa es, esa es, Jonathan. Felizmente que en realidad tienes la vida clara, tienes las cosas claras y eso es lo más importante. Y eso, yo creo que esa ha sido una de las cosas que más, más rápido ha captado la gente en ti. Que eres sincero, eres honesto, eres real, no eres un producto. Vives tu vida, te diviertes y por eso la gente te quiere tanto, ¿no? Yo no digo las cosas, yo no quiero decir las cosas que la gente quiere escuchar. Yo trabajo todo el día, aparte, me va bien. Y una de las cosas que me va bien es porque estoy metido 24-7 en mi trabajo. Ahora mi madre me está ayudando y estoy contento por eso, porque ella también es como yo, trabajadora del mango. Entonces, estábamos con la mente ocupada en trabajar, en buscar la fórmula para salir adelante. Después de la pandemia, obviamente, que golpea a todos, como quieran llamarlo, pero a unos los golpeó más que a otros. A mí me sacó el ancho. A mí me puso a fumigar y yo pues, yo vengo de abajo y volver de abajo no me da miedo, ¿ok? Así que yo ya estuve ahí, así que miedo no me da, pero como quiera estoy empujando el coche. No, y es que de eso se trata, y es que a la gente que salió de abajo realmente no les cuesta regresar porque saben perfectamente el camino de regreso hacia arriba. Me da pa' conté, pero como antes, pero... Sí, pues, es que así es, y así es, y así aprendemos. Según una semana, más no voy a aguantar. Exacto, ahora, tienes una ventaja maravillosa, creo yo, que la bendición de poder trabajar al lado de tu madre, eso va a hacer que el camino se te haga mucho más ligero y además va a hacer que llegues más rápido donde tú quieras llegar. Más fácil y también más confianza, más tranquilidad. Por supuesto. Así que voy a perder el tiempo atardeando a la gente. Tienes el amor más lindo, más puro y más sincero de la vida. Yo veo como los dioses, cabrón. Oye, yo estoy preocupado y me estoy preocupando porque este muchacho sí comía ají, al parecer. Vamos con la siguiente, porque ya estás pero, tú como pez en el agua. O que, ¿qué pasa? ¿Te entiendo que te estás cartando o no? No, está como el agua. Estaba oleando el... La linda tiene un sabor simpático, así que... Está rica, está rica. Estaba oleando la comida. Ah, ya. Vamos a saborear entonces. Vamos con la siguiente. Ya. No te voy a decir que muerdas bien, porque ya veo que estás mordiendo bien. Sí, ahí le estoy mintiendo rico, pero... ¿Cuál es el máximo de veces que has tenido sexo en un día? Ya. La verdad. Una vez me fui a un telo. ¿Ok? Quise alquilar en la mañana. Para sacarle el jugo. ¿Ya? Me metí cinco polvos en todo ese día. Me metí cinco polvos en todo ese día. Y es porque tenía otras cosas que hacer, pero... Ah, estaba ocupado. Ah, estaba ocupado. Pero yo dije, puedo alquilar el telo en la mañana. ¿Ya? Lo alquilé como a las nueve de la mañana. ¿No? Y... Y se me huevaba. Salí de nuevo. Hice unas cosas. Volví a ese telo. Y en una hora de seis y así. ¿Fue por tandas? ¿Fue por tandas? Sí. La cosa es que... Ya como ese telo había ido antes, me dejaron piola. Así que... Fui las veces que necesitaba ir. Y nada, me quedé hasta las... Dos de la mañana. ¿Cinco veces? Conversando, viendo televisión. Con sus pausitas. Claro, tranquilo. Tranquilo. Pueñito a la brasa llevaste, me imagino. También su bajado. No, en verdad, este... Nunca me gustó comer... En un telo. Comíamos en la calle. Y después de eso. ¿Cinco? ¡Ven a ver a tú! Es que deportistas, ven. Está bien. Hay algunos acá, por ejemplo, que no llegan ni a dos. Y puedo haber sido tal vez más. Te rías. Era más joven. Pero el detalle es que... ¿Para qué más? El sexo es para disfrutarlo. Bueno, depende. Si puedes dar pa' más. Si vas a disfrutarlo más. Que venga lo que tenga que venir. Eso no se limita. Eso se disfruta, nada más. Eso es como el agua. No se le niega a nadie. Es el número máximo que he hecho un día. ¡Cinco! Estamos bien. ¿Y el picante? Está como la hueva. ¿Te picó un poquito más o como la hueva? No, está como la hueva. Ya le reventó la papilla gustativa y ya no... Está como la hueva, cabrón. Vamos con otra entonces. Está bien. Me ha gustado, ¿eh? Está fresco. Está como... Tú estás sudando ya, loco. Es que a mí sí me pica. ¿Sí? A mí sí me está picando. Si tú miras mi cacharro, loco, yo sí estoy seco. Tú no, tú estás... Porque tú piensas sudar cuando hay problemas. Sí, sí, sí. Por eso es que pregunto. Vamos, vamos, vamos. Vamos con la siguiente. Oye, repite que estás mordiendo muy poquito. No, loco. Todas han mordido bien. Colaboren acá, por favor. Tienes que colaborar. ¿Cuántos tatuajes tienes? No sé, tengo... No los he contado. ¿No? Tengo... Tengo variaditos. ¿Sí? El primero... Me voy a hacer uno en el huevo. Me voy a hacer uno. Pero todavía no me ha hecho. Quiero que la que me tatúe sea una germa, peloco. Porque sin más de ese huevo, tú imagínate. Todo el balón, mi botón tatuaba así. Me tatuaba una chulapa. Pero mira la foto. Mira la foto. Mira la foto. Agarraba la foto así. Y tiene que ser una germa, peloco. En el huevo te quieres tatuar, puta. No hay nadie chévere. No me tatuaría ni siquiera la cadera, creo. Ni lo más cerca de ahí. Qué dolor, weón. Me tengo por la cara, por la cadera. Tengo... No, no, no. Yo tengo tatuajes, pero hay sitios donde duele muchísimo. Ya, pero ahí va uno, peloco. Voy a poner llanote ahí. Te amo, tío. Si vas a poner llanote ahí, llanote, te amo. Ya come tu alivita, cabrón. Muerde bien, ah. Muerde bien. Ya. ¿Pagarías por sexo? No. No. Mi respuesta es rotunda y de frente no. ¿Por qué? Soy chivolo. Tengo buen cuerpo. Yo voy a pagar por cachar, loco. ¿Eh? ¿Eres loco? Cuando se va a llanote ahí, tal vez. Y de repente, por ahí, ¿no te ha pasado que el calor ya te inunda la vida? Nunca has dicho puta, ¿puede ser? No, loco. Nunca. No, es más, te cuento una anécdota. A ver. Me fui a un sauna una vez, que me estaba auspiciando. No voy a decir cuál es el nombre del sauna, porque no creo que sea conveniente o buena publicidad. ¡No dieron más! De ahí le pasamos la factura. Entonces, este... No creo que sea una publicidad lo que quise decir. Me fui a una chica. Qué raro, bro. O sea, una nula. No, qué raro. Qué raro. Y nada, la chica la vista, linda y todo, pero imagínate cuántas manos seas tú. No, pues, depende de la jornada. Entonces, el detalle es que no, no, no me... Nunca te ha llamado la atención. No me excita, no me llama la atención. Y a mí la mujer que me excita es la que yo puedo conquistar, hablarle, conversarle. Como quiera que sea el detalle. La que se excita con tu floro. Claro. La que le meto mi bebé Botubi, ¿cómo se dice? Y después le metemos todo el brazo. Apelay, apelay. Claro, pecado. Claro. Finalmente, lo que tú dices... Salud por eso. Salud por eso, hermano. Salud, salud. Finalmente, lo que tú dices es cierto, ¿no? Estás joven. Estás yendo de vida. Y creo yo que uno de los gustos más deliciosos de la vida es tener relaciones con una mujer a la cual, pues, la excita y te excita y es una cosa mutua, ¿no? Eso es lo más rico. No estoy criticando a las personas que... No, no, yo tampoco, pero a mí no me gusta. A mí no me vaciló. Imagínate. Entonces, a los padres que a veces que a los hijos que debuten, pues, mejor que enséñale a tu hijo a enamorar a una mujer, para que sea su polvito mejor, un polvito más rico. Enséñale a tu hijo a hacer un plan de vida antes de estarle metiendo el pichón en otro lado. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es verdad. Y eso es un muy buen mensaje para muchos. Enséñale a tu hijo a meter un verbo a tu vida a las féminas y así mi compadre se desarrolla y así puede culear la vez que quiera sin tapar. Vamos, mira, estamos entrando... ¿Tú tienes hijo o mujer? Mujer. No, sabe, sabe, porque... Ya pegó por una escopeta, loco. No. No, porque soy un buen hombre. Yo tengo... Yo sí tengo un hijo varón y, pues, es porque me he portado bien en la vida, pero... Ah, mira tú. Tú ha sido malo, seguro. ¡Calla, basura! Vamos a entrar a la parte ya casi, casi final. Estas sí son las que, si no las sientes, me estás preocupando. De verdad. Vamos a hacerle la prueba. No voy a decir que esté bien. No siente nada acá, nada. ¿Estás sintiendo? Está rico. Vamos. Esta sí me preocupa. Uy. Esta sí me preocupa. A ver. Ah, esta es la brava. Sí, acá ya empieza la zona roja, fuerte e intensa. ¿Ya han confundido con un ratero? Claro, varias veces. No jodas. ¿Cómo así? Cuéntame. O varias veces la gente tenía perjuicio en este país. ¿Por qué? No. Me cagando. A veces cuando andaba por la calle, la gente se cruzaba la acera. ¿Ah, sí? Y es porque también este, el aspecto que tenía, el trabajo. Me acuerdo que estaba trabajando en construcción civil y estaba bien sucio y... Y la gente tenía así, pero tú sabes. Este, yo creo que es también por el aspecto que a veces he tenido, ¿no? Después del trabajo, andaba sucio, descuidado. Y era por el trabajo. Pero una vez que llegué a mi casa, me bañaba y me ponía pepa loco, camisita, pantaloncitos, unos zapatillas chéveres, a chorar, chaval, y uy. Y ya estás. Ahí más ven esas mujeres que se cruzaban las cosas. Ahora sí viene, desgraciada. Ahora sí viene. Yo creo que todo tiene una razón. Es como que entra un descuidado a una tierra también y tienes que tener ojos, ¿no? Sí, pues, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ese es el prejuicio de que tú lo ves descuidado. Ese es todo. Pero no. No así de gratis, no creo. Pero nunca has tenido una escena así como morrochosa, que te hayan confundido. Nunca, sí. A ese nivel, no. No, no, a ese nivel, no. No. No, loco. Soy un morchito bonito, pepa. No, no, pero además, puta, nosotros vivimos en la cuna del prejuicio, así que estamos acostumbrados. Eso es pan de cada día. Eso es lo más cercano que te digo, ¿no? Yo creo que he sentido esa palta de la persona que se cruza para el frente. Pero es porque también venía de la chamba y... ¿Y le has hecho frente a la palta? ¿Le has dicho, tranquilo, no pasa nada. Bueno, no te voy a hacer nada. No te voy a robar, no soy choro. No, nada. Ah, yo sí lo he hecho. Para cagarme un rato de risa, peor. Yo sí lo he hecho, yo sí lo he hecho. Como ando en moto, lógicamente, cuando tú te estacionas o vas a parar, si hay alguien que está cerca automáticamente, que se ponen así, pues, ¿no? Sí, me va a quedar tranquilo. No vengo por tu celular. Con moto, loco, sí, en verdad, sí ágila la gente. Sí, 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 sí. Y eso es el prejuicio, es el miedo del día a día de las personas que andan en moto, ya tú sabes que puede estar este... Sí, pues sí. Ahorita ya estás vinculando a moto, a qué peligro, a moto, a qué peligro. Pero bueno, así es, puta, lo que es un peligro. Pero te están chivando con Audi, con Mercedes, con BMW, loco, también. Y eso no es de ahora, Jonathan. Acuérdate, eso no es de ahora. Eso tiene varios años. Eso viene, pero yo me acuerdo de que eras chivolo, te robaban y... Yo ando viendo noticias, siempre estoy viendo, nunca, casi nunca veo espectáculos. O sea, me dedico más a ver lo que está pasando en el país de hace muchos años y, pues, sí, están robando con autos de alta gama de hace muchos, muchos años. Sí, sí, eso eso viene hace rato. Lo que también viene hace rato es que, señores, creo que es el primer invitado, y no me dejan, no me voy a equivocar. Es el primer invitado que no se inmuta con el ají. Nada de nada de nada. Y ahorita está sabroso, tiene su picantín nomás. Puta, por fin, ya empezó a decir que tiene su picantín. Por fin, vamos, vamos. Nos quedan dos. Vamos con la otra. Esta es la que me gusta, creo. Esta es la que me gusta más. Esta es la rojita, sí. Esa es la rojita. Es la roja como en tu culo. A ver. Vamos, ¿no? Va. Mmm. El lugar más raro donde harías el amor. Mmm. Me gustaría hacerlo en el avión. Ufa. En el aire. En el aire. Sacar la . Arriba. Claro. Sí. Lo otro que me hubiera gustado sería en el espacio exterior, ¿no? Pero... Ah, mierda. Eso vale bastante plata, ¿no? Fúmate un cacho por último. Es algo similar también. Ah, o sea que en el avión es uno de los puntos donde te pone más. Sí, no es como que... A mí me haría miedo. ¿Sabes qué pasa? Que... Que es como que a veces estoy en el avión y digo, qué sé, y ahí se me apuesta a pensar, ¿no? Yo soy primero un pervertido, pero... Eso de calcularse a una aeromosa o a una jevita ahí en pleno vuelo. Es como que... En el bañito. Es algo como casi imposible de hacer. Es casi imposible porque metes al baño como otra jeva. ¿Ah? Te cae chía, ¿no? No, puta, que se levantan en una. Pero ahora, tienes la ventaja de que puede ser que en el avión de repente no hay muchos pasajeros y por ahí puedes hacer una semicucharita, ¿no? Levantándola acá. Y uno se puede ingeniar. Complicadito, ¿ah? Peor, pero con la mantita, pues, con la mantita. Pero es lo que me gustaría, ¿no? Mira, ahorita que tú lo has dicho, en la playa, en el parque, por todos lados me metió a culiar en lo que metió. Encerrado todo el llanote por todos lados. Eso sí, pero de ahí en el avión me falta. Una que es buena. Es la de la viola. La voy a apuntar. En la casa de mi abuelita, en todos lados, tú sabes. Ah, esa es de la casa de la tía, la casa de la tía. La abuela se da cuenta y me metí a palo, po. ¿Mujotas? Claro. Claro. Ah, ¿te encontró? No, una vez me chapó, pero a lo que quiero llegar es que me metí a palo como en la puta. Está faltando el respeto. Claro, güey. Está faltando el respeto, pero en verdad uno… Pero en verdad es la mañosería, no te falta el respeto a nada. Es un cachigulo nomás y ya. Mañoso, Mañoso, ¿hiciste honor al dicho de a la prima se le arrima? No, no. ¿Nunca? Nunca. Jamás. Siempre respetas en la familia. ¿O no te tocó una prima buena? No, es que lo que pasa es que las primas yo las veo como hermanas. ¿Me entiendes? A menos que sea una prima lejana, que no la ves así nomás, pero sin primas, pues. Ya ya la vas desvirtuando, ¿no? Esa es otra cosa. Pero es una prima que tiene tu apellido. Es la hija del primo, del tío, ya se fue a la mierda. Ya no es prima, pero es una prima de cariño, por decirlo así. Pero tu prima es la que tiene tu apellido y tiene tu sangre. Ahí está, güey, hombre. Lo que dice si hace otra nota. Claro, es difícil con una prima con la que has crecido. Claro, es como, yo, mis primas son bonitas y son guapas y todo. Y yo las miro como hermanas. Es más, las cuido como hermanas. Una vez a una de ellas le está sacando la mierda a sus giles, a quien la repute a su madre. ¿Me entiendes? O sea, yo las veo como hermanitas, como mi sangre, ¿entiendes? Para proteger. Así es, pero de ahí no. Aprenda, mandolero, ya ves. No, acá estos son unos. Y si le meto a una prima, tienes que ser lejana, pero una prima de sangre no. No. Y lejana, por decirlo así, porque lejana no existe, en verdad no es tu prima. Es como que la prima es la prima y, ¿tú me entiendes? Es como que… Eres un tipo de códigos. Respeta los códigos. Claro, loco. No me tengo que ir con tu mujer tampoco si eres mi causa. Exacto. Es que mira, yo digo que hay demasiadas mujeres locos para estar metiendo mano en la mano. Para perder la cabeza. No tiene sentido uno. No, no, no. Aparte, esas situaciones para darse son más complicadas. Y uno tendría que meter algo de mano en eso para que se realice. O sea, tu género me está parando bola y yo para entrar a la comida de tu canal en el secreto. Mucha chamba. Más fácil es una género en la calle. Sí, pasa. Mucha chamba eso para que no te des cuenta. Mucha huevada. Entonces… Y además todo eso, todo eso que tú generas, toda esa energía del secreto, del mensajito, del borrar, del esconderte. Toda esa energía finalmente termina siendo un karma muy pesado. Y es complicado. Y te golpea muy duro. Y es complicado. ¿Y para qué, loco? Si es más fácil llamar a una jerita de por ahí o que por ahí la tiras por el mall y conoces a una chica o por el WhatsApp, por el Instagram. No, las redes sociales. Tantas cosas que hay, loco, para que eres una hembra para meterte con la gema de tu causa, de tu amigo, de tu primo, de tu hermano, no sé. Yo nunca he chocado con la sangre ni con los amigos. Y si siento que tú quieres chocar mi gema, me doy cuenta también, ¿eh? Pero eso uno lo siente. Porque uno si quiere ser el payaso delante de la gema de su causa, y yo, loco, controla. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? ¿Qué le dijiste? Es que eso no son causas, lo descartas, peloco. Ninguna. Yo le digo, oye, suave, loco. Si mi mujer, déjate huevada. Es como que lo tengo que frenar y hacerle pasar vergüenza, peloco. Porque hay unos que son bien caraduras y se van de avance, y les importa tres pepinos. No, quieren hacerse el gracioso delante de tu gema, pe. Y esas no son huevas. O si no quieren hacerse el gracioso delante de la gema de un amigo, que me ha pasado también que estoy ahí, y veo que mi amigo se quiere hacer el gracioso, porque está hablando bien mi amigo, y como que yo veo que va por otro lado. Estoyоч vulnerable. Entonces, cogemos. ¿Sabe con qué fue? Lo tengo que bajar de una, loco a mí sí me gusta hacer pasea vergüenza la gente. Ah, sí. A mí también me encanta, me encanta. Así que en los peruanos cuando hablan como dominicano, como tripunt. ¿Son great-?" Los sacos pasarán. Habla bonitos, chuch-chuch—. ¡Tres días en Argentina, viste? Y venimos. Ya estamos todos locos boludos. Yo... Lo volvimos locos. Ven como dos, tres meses, y normal habla Miguel. Sobviamente decía, el boludo pero, es con mi acento. Oye, che, escuchame. O pica, ¿sabes qué feo que vamos a entrenar? Pero así, oye, che, boludo, estás pendejano. Es que pierden la identidad. Cuando yo creo que si tú... Si decía che o boludo, decía con mi acento. Claro, porque che, ven. En broma, pe. Vení, vení, ven pa' acá. O sea, como esa figura, pe, ¿no? ¿Cuántas veces estás enamorado? ¿Muchas? Una, más loco. Sí. Con la madre de mi hijo. Puta, qué lindo, puta, qué lindo. Y no quiero tener hijos con otras mujeres si no es con ella. Qué bonito lo que acabas de decir. Porque además, yo considero que eso es algo... Es un privilegio que muy pocas personas tienen. Y solo tengo un hijo. A pesar de que he sido bandido. O pendejo, como quieran llamarlo. Solo tengo un hijo. ¿Y además fue planificado? Claro, fue... Yo siempre dije a ella, si tenemos un hijo, lo tenemos y ya. ¿Y cierras la fábrica? No, no, no quiero hacer rap. Si tengo un hijo, tienes cinco mujeres, ¿no? Nada más. Así es. Qué bonito. Vámonos ya con la última preguntita. Eso se puso bonito. A ver. Tienes que meterle... Esta es la última. Tienes que darle con todo, papi. Ya, caro. Estoy en dieta, pero loco. Pero le he metido su mordiscón, compadre. Si no me pican, no es mi problema. Pero tú estás huevo. A la guerra que me piqué esta huevo. No me piqué esta vaina, pero... Ustedes juegan a la comidita primero. Qué bueno. ¿Sabes qué? Para la próxima vez que te traiga, te voy a hacer de wasabi. Soy picantivo, ¿no? Pero tú me haces mi p***, supecao. Chorave, ¿para qué invitas al campeón? Vámonos con la última, a ver. ¿Te has me echado a puño limpio? Un huevo de beso, ¿cómo se ha preguntado a esa huevada? O sea, la pregunta más huevona ha sido la última. ¿Te has me echado a puño limpio? No. No, nunca. Yo antes de aprender a caminar, aprendí a pelear, loco. Y voy a comer toda esta mierda porque me... No, porque me voy a comer toda la leita. Esa sí, ¿sabes qué? Me entró al cerebro por atrás, huevo. Qué bestia. Mierda. Vamos a preguntar huevada, cabrón. ¿Pero por qué huevada? De repente, no. De repente eres un ser muy pacífico que dices, no, puta, solucionas las cosas por otro lado. ¿Por qué pacífico yo? Mira, a mí tú me buscas, loco, y tú me encuentras en una. ¿Ah, sí? Claro. ¿No le aguantas pulgas a nadie, loco? Y a mí te salen un huevo de noticias mías en contra de la mía, obviamente. Que si va a decirme todo lo que quieras, pero yo no estoy tú buscando. Tú me estás buscando a mí. No es mi problema. Me has hecho cagar de risa, huevo. ¿No te picó? No pica ni p***. Puta madre, compadre. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, has venido, has tragado, puta madre. No te has picado nada. Encima me has criticado por mi última pregunta. El señor Jonathan Maicelo. Preguntas que arden, papito lindo. Muchas gracias. ¿Te ha divertido? ¿Lo ha pasado bien? Como la hueá, casa, pero... Me va, pregúntate. Y será la idea. De verdad, mi rey. Salud, loco. Te deseo lo mejor hoy y siempre. Que estés repleto de mucho amor, que estés repleto de mucha paz. Que tu familia tenga todas las bendiciones. Gracias por estar aquí. Gracias por... Y nada, yo no me quedo perfecto ni nada. Pero yo sí, si me buscas, me encuentras. Trato de buscar la paz. Respeto desde que limpia hasta que está arriba. Eso sí, hay que respetar a todo el mundo. Si tú me faltas el respeto, yo te lo voy a faltar peor, loco. Peor. Triple veces, me. Porque yo no te estoy jodiendo. Tengo mi negocio. Así que todos invitados a Maricelo Restobar. ¿Dónde están? Están en San Juan de Luis Gancho. En lo que es la avenida Chimú. ¿Chimú? Espérate. Ahí está, le picó, carajo. Sí le picó. Se está aguantando. Sí le picó. ¡Sí le picó! ¡Sí le picó! Me está dando sueño, me está dando sueño. Tengo el otro local, este... Lo que es este... Este San Martín de Porres y nada. Estamos positivos, pero no de COVID, cabrón. Los éxitos que te mereces, mi hermano lindo. Que te vaya súper, súper bien. Gracias por estar aquí. Y a ti te digo... Echarte ahí, bebé. ¿Qué te gusta? Estoy que... Sí, bebé, esta vaina... No sé cómo no me ha picado. Seco, loco. Pero sí le ha picado. Yo sé que sí le ha picado. Tú tienes que suscribirte, darle a la campanita y dejar tu comentario. Y no perderte el próximo programa. Muchas gracias. Paz y amor siempre. Chao. La Tepoto. La Tepoto. Tiene problemas contigo, no tú, bebé. Es de Roberto, qué vestido. Me bloqueé. ¿Qué mierda? No jodas, qué jodas. Tu mujer te dice linda. Oríndame. ¿En la boca? Yo también me caé en cuartos secundarios. Mira, mi mamá nos dio purgantes, la noche entera que yo no fui al baño a quedar, pues sanarse. El dedito se me va a ir. Su jalaite de pelo, su cachetadita, su planxing, planxing, su nargadita. Papi tiene que haber su chan, chan. Claro, papi. O Fazi creo que me ha metido tanta caca en la cabeza. Ya me he alucinado demasiado. Chao, bye.